A este informe de último momento, mucha atención, el periodista Gerson Guzmán nos detalla a esta hora traslados, traslados de privados de libertad. ¿De qué cárcel hacia qué cárcel? Gerson, adelante compañero. Buenas tardes compañeros en estudios. Bueno, este traslado se realiza desde la cárcel de Lama Santa Bárbara, El Pozo, debido al concesionamiento que hay guerreros en este centro penitenciario y al ser presos de peligrosidad mínima, han sido trasladados hacia la granja penal de Santa Rosa de Copán. Además, ellos fueron acompañados por la fuerza de atarea de Conjunta Maya Chortí para evitar que alguno de estos intentase escapar durante este traslado. Como mencionamos, esta acción se realiza debido al concesionamiento. Que hay de reos en la cárcel o en el Pozo de Lama Santa Bárbara. Ellos también son originales de este sector del occidente del país, por lo cual va a facilitar a sus familiares poderles visitar ya en la granja penal de Santa Rosa. Comañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora desde este sector del occidente. Último momento.